Estuvo buena, estuvo buena. Lástima que se soltó en el último segundo Melisa. Tenía toda la ventaja, pero fue mal agarre. Ay, 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 chuleta versus el diablo. Vamos a ver. Vamos a ver si el diablo ahora sí viene con fuerza. Después de haber fallado lo que ha fallado. Cavernícola en acción. Ahí le destraga los brazos. Vamos a ver si logra pasar al otro lado. ¡Oh! ¡Escala, ya ponerte más viva, vos! Bueno, da lo mismo de siempre. ¡Jajaja! ¿Con quién ibas? Decime vos. ¿Y cómo no vas a ganarle? Si tenés más fuerza, más cuerpo que ella, vos. ok contra quién le tocará contra la carne golpe en qué en el lazo abajo cerrarse y no hay como donde volcarse había piedra algo duro pero no siente nada ahorita falla a la carmen y ataca a la jennifer las dos están iguales posiciones le traba las patas y le echa la fuerza ahí vamos a ver si recupera vamos a ver si recupera se recuperó vamos a ver si logra llegar no la mire mal carmen que todo es parte del juego no la mire mal carmen que es parte del juego perder no significa que lo hizo con golpes malos y su mirada tiene un poquito mágico polvito mágico polvito mágico para que le pase vaya pues ok punto azul ok hey diversión ayer y veamos peso versus agilidad vamos a ver que gana peso versus agilidad recuerde eviten los golpes bruscos el otro brazo tiene que estar adelante el otro brazo adelante mamá ok logra engancharse vamos a ver si aguanta y soporta el peso de la ley punto nulo no lo paso llevando estaba vaya pasa y vamos a ver pasa y vamos a ver el bar pasa y vamos a ver el bar a ver si logras pasar porque no está fácil pasarlo como koala como koala es la única manera para allá y vamos a ver el bar no estoy diciendo que es punto ya vamos a ver el bar tranquilo ya voy a ver el bar ya voy a ver el bar ya voy a ver el bar todavía no te pueden ayudar hasta que por tu propio medio llegue al otro lado ya voy a ver el bar ya voy a ver el bar ya voy a ver el bar tira el teléfono yo me lo he dicho porfa tira el teléfono mire ve cuando la melisa cayó desde que cayó y quedó ahí la melisa quedó igual que ella usted le dijo punto nulo entonces ella se tiró pero ella bien si hubiera podido recuperar si usted no le dice punto nulo vaya vamos a ver de la mesa también hay que ver los dos porque la melisa quedó igual ya vamos a ver no es que yo dije yo dije punto nulo igual a ella le dije punto nulo y no se soltó así que vamos a ver los dos pero si dijo punto nulo a los dos dichos puntos nulo cama y allí está en tu mente ahí están los dos videos ahí están los dos no se preocupen vamos a la sombra pues al tese bicho al tese venga venga mire los pies ve para atrás los tira ve ok los brazos de la nielle lo ha soltado vea atrás los tenía reemfugándose en la nielle pero ahí está parada en el suelo no en ningún momento tocó al principio estaba parada en el suelo ahí donde se va levantando ahí los tienes arriba ahí si los tenía arriba pero vamos a ver lo más cayó ahí está en el suelo ahí está en el suelo ahí está en el suelo no más cayó y se agarra el otro lado es que en un momento tocó obviamente al suelo aunque lo haya levantado rápidamente pero en un momento tiene que porque ahí está está pachito o sea no hay manera que no haya tocado el suelo pues vamos a ver el de la melisa ahora revisemos el de la melisa la melisa quedó mejor que este todavía porque ella quedó con las dos patas arriba pero donde usted le dijo punto nulo pues ella se soltó y se tiró ay Felipe empezó a grabar con uno de los dos ay que por madre ella no no va a ser la con quien la melisa con la con la Casey con la Casey en la calle pero era este que será? no esa era la melisa con catering ah con catering al más adelante eso es Okay hoy no te voy a contar que chica no te vas a acabar al otro año y la otra que ella también las aloje en la cátedra está en los brazos el hecho de ver que se quedó quieto y mismo a puntos nulos para que no vamos a complicar la vida juntos nulo en ambos pasen allá por favor pasen allá al bar pásenle al bar allá por favor vaya para que no haya para que no haya error no nos compliquemos la vida el que suelte las manos de lazo de arriba ya es punto nulo para que nos vamos a complicar el que suelte las manos de lazo de arriba ya punto nulo ok siguiente a quien le toca a quien le toca mandar no turno de rápido que se nos acaba el día ok choco ahí verá te verá te verá te ok chile ver su choco chéver su ché el que sea más ágil el chile tiene más agilidad y está más acostumbrado a lucha se lanza por el chile y el chile tiene más agilidad y está más acostumbrado a las luchas primero pero no se quiere dejar el choco puede soltar una mano y dejar que vaya en palco vamos a ver el choco como remuestra coraje demuestra coraje y le mete la mano en la mano para desestabilizarlo el choco no se queda por vencido se recupera y ahora tiene la ventaja choco pero el chile tiene la ventaja esta esta buena esta esta buena esta esta buenisima veamos quien gana veamos quien gana quien logra este punto el choco al último se engancha lo desestabiliza en la pie en la mano los dos están en el aire uno se va a dar por vencido no hay golpe no hay golpe así que todo va bien se recupera choco está luchando está luchando le puede pasar la pie vamos a ver todavía no hay golpe todavía está bien todavía está bien y punto nulo esas son luchas esas son luchas ok estuvieron a un punto de hacerlo dos vamos a ver a quien le toca mandar a la paterna quien se irá queda pey que más falta falta luis henry y responden con no hay a ver john clon bandán logra henry enganchate henry pasmado enganchate henry eso enganchado vamos a ver será que lo logra el rawa todavía no está parado todavía no está parado hay henry que hiciste papá ya henry soltate henry soltate henry soltate que ya no es válido soltate que Henry soltate 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 que ya no es válido eso ya no es válido ya dijimos vamos a ver si se recupera se recupera ok punto rosa ok punto rosa ok punto rosa